¡Hey muy buenas youtube! Aquí Shoki comentando Yo ya os traigo un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Modo de juego, un tiro, es una rachilla de fondo Para hablar sobre la información que salió ayer Y sobre la información que conseguí yo Hablando personalmente con Michael Condry Información exclusiva, por eso lo pongo en el título Que nadie más sabe, aunque os la comenté un poco por Twitter Pero bueno Ya sabéis que he estado como os decía en Londres Así que este fin de semana os había dejado vídeos programados Y veo que os han gustado muchísimo Los vídeos que he dejado, porque son unos videocos de la leche Así que guay, os subiré el vlog de Londres Dentro de poco, tengo reacciones de jugadores Entrevistas con, que estoy hablando con Method Con Flex Estuvimos haciendo también un poco el tonto por la calle Con Black, que fui con Black a Londres Así que bueno, pues bastante bien Pero yo en este vídeo vamos a hablar sobre lo importante Sobre lo que salió ayer Ya que bueno, en primer lugar yo ya os digo que Tuve la oportunidad de hablar con Michael Condry A nivel privado Y bueno, pues le pregunté, una de las preguntas que le pregunté Fue sobre lo de los suministros Recordáis que dijo hace tiempo en Twitter que iban a poner Más prestigios y que iban a sacar la posibilidad De que siendo prestigio maestro Pudieras conseguir más elites Y bueno, pues me dijo que esperara día Bueno, el siguiente día Que justo es el que lo revelaron Y lo iban a revelar Así que bueno, pues después de esperar Y después de decirme la verdad Por lo que parece Checaron la información, ¿no? Y bueno, os lo voy a decir rápidamente Porque lo habréis oído en otros canales Van a añadir 15 nuevos prestigios Y luego el último prestigio se va a llamar Prestigio de Gran Maestro Esto no tiene nada que ver con Modo Liga, ¿vale? Para que no os confundáis Simplemente que los que estamos en prestigio último En prestigio maestro Pues podemos seguir haciendo prestigios Otros 15 más Hasta 30 prestigios Y bueno, pues os lo voy a dejar Las fotos en la pantalla Bueno, en la pantalla no Porque igual os molesta un poco Sino en la descripción Por si queréis ver los prestigios, ¿vale? Son exactamente los mismos Pero de color dorado Y bueno, si llegamos al último prestigio Nos darán un traje Como el de Gran Maestro De Modo Liga Pero de color lila Y que se mueve un poquito Está bastante chulo, la verdad Es un poco... No sé, es bonito, ¿no? Es igual que el de Gran Maestro Pero de color lila Es bastante bonito Y bueno, pues las armas que nos dan Por cada prestigio Si pasamos al prestigio 1 Tendremos la opción Steve Es decir, cuando metan este parche Que va a ser en Marzo Yo le doy al botón A Nada más encender la consola Y voy a tener la opción Steve, ¿vale? Porque te la dan en el prestigio Vamos a decir 16, ¿vale? En el siguiente tendrán la Goliat Que ya la tengo En el siguiente el Silver Ballet En el siguiente la Tag 19 Sledgehammer En el siguiente la M1 Polar Vortex Siguiente R1... Perdón, ARX 160 Steel Bite Siguiente a MR9 Pro Pipe Siguiente a Meli Wildhorn Siguiente a E4 Gigawatt Siguiente IMR Thunderducks Siguiente SN6 Money Siguiente a SM1 Speak Easy Esta es bien jugosita Luego la Piratec Blood Hole La Chebra Bear Fist Que esta es malísima Para ser prestigio 14 Y la SM1 Strider Que no es de las mejores SM1 No está mal Pero no es un arma Que sea apagada En el prestigio 15 Me hubieran puesto Me hubieran puesto mejor La Insanity O la Inferno Alguna de esas No más... No sé, más potentes, ¿no? Por así decirlo Entonces, bueno, esta es la información que sacaron ayer Respecto a eso Que van a poner más prestigios Y por cada prestigio te darán Una de las armas que he dicho En orden, ¿vale? La primera Love Sea and Steed Con lo cual ya vamos a dejar de llorar Y voy a tener por fin Love Sea and Steed Porque, bueno Estuve hablando con Michael Conde Ya os digo Y se reía Porque ya le dije Que tengo muy mala suerte Hice un vídeo de amendo 100 suministros Y lo único que me tocó Fue la Strider Que se mueve demasiado Y se descojonaba el cabrón Es un poco troll Así que, bueno Pues las preguntas que les hice Si lo que queréis saber Es que él dijo por Twitter Bueno, pues que Iban a tocar armas Como ya sabéis Más de 15 armas Y le dije Que si me podía decir alguna Que no fuera la SN6 La MP11 O la SM1 Que ya dijo Que las iban a tocar Y el troll de él Me dijo que eran las pistolas Que iban a tocar las pistolas Así que, bueno Fue bastante troll Y me dijo Que la A345 La van a subir bastante Y luego las demás pistolas Las van a subir en general Y luego, pues me vio Un poco cara de pena Porque le dije Que la SM1 Estaba demasiado OP Que ya sabía Que la iban a bajar Pero que de momento Todo el mundo juega Con ese arma Y aparte de decirme Que la iban a bajar Que ya se sabía Pues me dijo Que iban a actualizar Bueno, me pregunto ¿Qué supusión a ti te gusta? ¿Cuál es tu preferido? Y le dije Pues la KF5, ¿no? Porque es uno Que él no había dicho Y me dijo Pues sí, esto también Lo vamos a subir Así que puede Que la Breakneck Se vuelve bastante bestia Y como os digo Esta información Me la ha dicho él Personalmente Hablando con él en persona Evidentemente en inglés Y bueno, más cosita Los snipers también Los van a hacer más competitivos Nos ha dicho Con lo cual Los snipers Los van a mejorar De alguna manera Y también Me dijo Que el tiempo de la FID Lo van a incrementar A la FID Como es en Black Ops 2 Y creo que Por lo demás No me dijo Nada así importante ¿No? Porque les pregunté Respecto a armas Le preguntamos De los suministros Que ya os he dicho Y el tema de los snipers Y el tema de la FID Que lo van a mejorar Así que bastante contento Chavales Espero que os haya gustado Toda la información Que os he traído Pues de poder hablar con él Así que os ha gustado No olvidéis dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós